Me quedé con Moza afuera y me decía, no estés nervioso. Porque ahí está el lado de que me querés, pero no ves por el lado del juego. ¿Se entendió? Exactamente. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Con quién jugás? No es virtuemos. ¿Con quién jugás? ¿Lo haces por conveniencia o jugás solo? ¿Por qué? O sea, estás como en varios grupos divididos. O sea, se nota que llevas información a todos los grupos. Punto uno no llevo información a nadie y segundo juego solo. Se nota que llevas información, por eso te lo detecté y lo trajé para acá, señor. Decime alguna acusación. No, pero decime alguna. Por más mínimo que sea acá en la casa. Pero decime algún acto donde lo haya mostrado. No, no, no tengo por qué echar a tu juego. No, sí, no, pero decime un acto que lo haya hecho. Pero así se nota. No, pero decime un acto, porque si no es fácil. Te acuso, pero sin evidencia. Como estratega, como estratega. Como no. Jueza, labure, jueza. El fiscal está rando. Está bien, está bien. Porque yo no separo lo que es mi persona de juego como estratega. No voy a decir nada ahora. Y encima incluso te estaría ocultando y defendiendo. Pero si se nota esto, entonces por eso se te pregunta si jugás solo o jugás con otros equipos. Depende la semana o el punto en cuestión, el problema en cuestión. No, no, decilo. No, yo voy a hacer una pregunta por ahí para dirimir esto. No, no, es una... Está bien. Vos jugás solo, o sea, por lo que yo entiendo, vos jugás solo. Y si la casa en algún momento tiene un objetivo y a vos te sirve como jugador, te plegás. Exacto. ¿Es eso? Sí. Bueno, a mí me parece bien. Sí, por una cuestión de que, por ejemplo, yo se lo digo siempre, para mí Juliana es la jugadora más fuerte de acá. Está bien, estás separando juego y... Jugás por estrategia y no por afinidad, claramente. Es que, por ejemplo, en ese momento que pasó todo eso con Furia, yo pensándolo del lado del juego, por supuesto me recomendaría, para mí es la jugadora más fuerte de acá. Para mí. No quiere decir que para todos lo sea. Yo digo, estoy hablando por mí. Bueno, lo sé porque se hagan cerrado. Lo estoy diciendo por mí mismo. Después yo me di cuenta de varias cosas que fueron pasando a lo largo de las semanas. Acá todos saben que cada día, cada semana va pasando. Acá cambia todo, sí. Y yo no hago favoritismo por nadie. Yo trato de convivir lo mejor posible con todos porque no me gusta levantarme y que no me quieran saludar o esto o lo otro. Ok. Pero sí juego solo. Y eso está clarísimo porque lo de Jeff trae información, no estoy para nada de acuerdo. Piensen lo que quieran igual. Tengo una pregunta sola y cierro acá. O sea que a vos te gusta convivir en la casa y que levantarte y que te saluden. Bajo presión. ¿Podrías convivir en la casa? Sí. O sea, ¿te jodería o no tratarías de llevarlo? Ya lo he hecho. Ok. ¿Y eso cómo te hace sentir? En su momento cuando me pasó estaba muy nuevo acá. Era la segunda y tercera semana que me acuerdo que me miraba medio de reojo. Querían que me vaya porque no me conocían del todo, lo cual está bien. Pero bueno, yo justo me estaba adaptando mucho. Había empezado muy arriba y esas dos semanas me pegó un poco el aislamiento y me pasó todo eso y fue como bastante jodido en ese momento para mí. O sea que psicológicamente bajo presión no te haría bien. Yo no dije eso. Es lo que estás diciendo. Vos lo estás diciendo vos. No. Yo dije en ese momento. Vos cuando entraste. Puedes decir lo que quieras, después si es cierto o no. Cuando entraste, esto es una pregunta. ¿Entraste con la estrategia de tratar de estar con furia porque para vos es una jugadora fuerte y querías ahí agarrarte? Agarrarte. Primero quiso estar con Rosita. No, en absoluto. No, está bien. Es una pregunta. Por eso te dejo que... En absoluto por varias razones. Yo a ella se lo digo siempre y muchas veces se lo dije a cada uno por particular o mismo a cámara. Es una persona que acá me ayudó un montón. Yo la quiero un montón. Y a mí me lo has dicho. Es más, hoy mismo justo te lo decía, me ayudó mucho a mejorar conmigo mismo acá adentro y también a mostrarme que soy mucho más de lo que yo pienso en mí mismo. Estoy súper agradecido de eso. Pero bueno, yo también quiero ganar, quiero estar en la final y el juego es el juego. Está bien. Hay cosas que justo como vos me dijiste, vos venís solo y te vas solo. Podés hacer amigos. A mí me gustaría hacer amigos acá porque por algo intento llevarme bien con todos porque siento que esto va a ser parte de todos y va a estar bueno que afuera nos podamos ver la cara y podamos tener a lo mejor el uno con los otros. Por eso también yo pongo un montón de mi parte porque tengo mucho ego, me cuesta un montón ceder, estoy cediendo, me cuesta, pero lo hago. Al principio eso yo no lo... Las primeras semanas me costó mucho eso, por eso me ponía tan mal, porque me costaba un montón sacar todo el miedo de lado, me costaba un montón entender cosas. Después al pasar las semanas, al pasar las situaciones, lo vas cambiando. Pero bueno, el juego es el juego, estrategia es estrategia. Última pregunta y acá cierro. Bueno, se me corrió la bola de que estás por firmar el contrato con los bros hace una semana o algo así. ¿Eso en qué quedó? Bueno, saliste del potrero. Vamos viendo el tema de la guita. Cuando sale del potrero, sale del potrero, vienen y me quieren... Falta teca. Quiero yo recibir el 0.5% de esto. ¿En qué quedó ese contrato? Bueno, conteste y la última ya está. No, yo con los chicos la verdad que comparto un montón también. Dentro de la casa yo los considero gente con la que me ha ayudado mucho también. Me gusta estar con ellos, nos respetamos mucho, la verdad. ¿Me gusta estar con ellos? Es al igual... No, pero es al igual de lo que me pasa, obviamente, con vos un poco más, porque soy la persona con la que me estoy más en la casa. Sacando eso, quiero saber cómo está el contrato. El contrato está ahí. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada, juego solo. Y ahí la cara de Martín. Pues yo juego solo. O sea, ellos saben que juego solo. Hay un montón de cosas que ellos a mí no me cuentan, yo no les cuento nada. A ellos tampoco. Solo cosas que se ven en la casa. Y ellos lo saben muy bien, porque somos personas, creo que compartimos ciertos valores, ciertos principios, que respetamos mucho eso, ¿no? De lleva y trae. ¿Por qué ellos dicen café de bros? Justamente por eso me sorprende que digan que yo llevo y trae información. Por ejemplo, la manzana. Una cosa es llevar y trae. No, eso delirio, amigo. Y una cosa es grabar info, contar algo que pasó, sucedió, y a la persona le sirve. Chico, ya está. Yo creo que ya quedó bastante claro, ¿no? Sí, me perdone, señora jueza. No sé, yo creo que ya quedó bastante claro, así que la acusación era... O sea, que no le van a decir que es barrilete, fíjate cómo compraste a toda la escena. Que es un barrilete que va a donde, de acuerdo a la conveniencia... Barrilete de papel. Voten. Voten, voten, voten. Ya dijeron que sos no culpable. Inocente. Gracias, jurado, gracias. Gracias por darme cámara, gracias. A mí me lo jueces. Gracias, me llevo un vaso de agua. Gran primo, anda a la concha de tu madre. No, jura. Funo, no. Sí. Orden en la sala, orden en la sala. Esta placa, me metieron en esta placa, ¿sabes qué, no?